Está conmigo, están conmigo Amanda y Tamiya Villavicencio. Queridas Amanda y Tamiya, y a la distancia también me refiero a su hermano menor, Martín, se ha repetido una y mil veces lo que sucedió con Fernando Villavicencio ese trágico 9 de agosto a la salida de un mitin político en un colegio de Quito. El mundo entero se conmocionó con un evento tan cruel y lleno de cobardía por parte de los autores materiales e intelectuales. Detrás de toda esta tragedia hay puro miedo y cobardía porque efectivamente ningún candidato a la presidencia del país iba a tener la valentía y los conocimientos como Fernando Villavicencio para luchar contra una plaga que invade a nuestro país como ratas que se llama corrupción y narcotráfico. Primero quiero a la distancia desde Madrid darles un enorme abrazo solidario y decirles que siento en el alma todo lo que sucedió y las secuelas. De primera mano sé lo que es perder a un ser tan querido como un padre, en mi caso fue mi madre. Los días pasan y esa primera anestesia, que es una mezcla entre adrenalina, cansancio y la obligación de seguir en pie para respirar y luchar hacen que uno no aterrice a la cruda realidad inmediatamente. Pero ese primer efecto desaparece y entonces uno despierta y se da cuenta de que ese ser amado único e irrepetible no volverá, al menos en este plano físico no lo hará. Siento de verdad lo que pasó con su papá, porque más allá del político y el valiente periodista de investigación que fue, Fernando Villavicencio era su papá, su héroe, el primer amor de una niña, de dos niñas, y desde ahí quiero hablar con ustedes sobre él y su legado de amor. Entiendo que para ustedes dar una entrevista en la mañana es más complicado porque están ustedes viviendo un proceso difícil y por eso les agradezco y por su paciencia porque han dado un montón de entrevistas. Así que bienvenidas a Verdades a las dos y les han hecho varias veces a ustedes la pregunta de por qué no impidieron a su padre que no fuera político, que no fuera periodista, etcétera, ¿no? Pero eso es prácticamente imposible. O sea, Fernando Villavicencio, Tania y Amanda, Michelle, todos nacemos libres y con ese libre albedrío, todos tenemos esa libertad para hacer lo que nosotros queramos. Yo les pregunto, en estos pocos días que han pasado, ¿les sienten a su padre? De alguna manera, y ya no solo con las cartas, con los videos, con las entrevistas, con la poesía, con la música, ¿han logrado sentir esa presencia? Empiezo contigo, Amanda, y bienvenida. Buenos días, Michelle, buenos días, Ñaña también, a la distancia. Claro, mi papi más que nunca vive en mí y está ahora aquí, todos los días, en la presencia. Se me hace raro, como cuando siento que nadie sabe cómo me siento, cómo se siente mi hermana, y que es un poco raro eso, como cuando la gente pretende entender cómo me siento, porque la verdad yo me siento contenta de estar con mi padre 24-7. La misma pregunta para ti, Tamiya, y buenos días para ti. ¿Cómo lo sientes a tu padre en este periodo de transformación? Porque para los que creemos esto es una transformación, es un despojo del cuerpo físico para transformarse en algo más. Sí, bueno, buen día y gracias por este espacio, Michelle. Muy bien, pues para mí, voy a saber que pasa el bus. Mi papi, en el día de su asesinato, yo sentía tanta conexión con su espíritu, que yo les decía, no, no está muerto, o sea, yo siento su viva presencia, ¿no? Y luego entendí que le sentía tan cerca porque me estaba acompañando. Ahora sí, como tan cerca de mí. Y a partir de eso yo empecé a prender velitas de las noches y hablar al fuego, porque cuando le asesinan a mi papi, yo no estaba en Quito, hicimos una fogata gigante y empecé a hablar con él y el fuego se movía y el fuego me respondía. Y ahora cada vez que prendo un fuego, me siento conectada con él. Y no necesito eso, igual decía el fuego de mi corazón, yo me voy a mi corazón. Y él estará conmigo y le pregunto, y él es mi gran consejero ahora, de todas las decisiones que toma. Y cuando me siento así como vulnerable o desprotegida, siento como... Me acuerdo que estábamos en un evento y yo cerré los ojos y le llamo a mi papi y veo unas alas gigantes que me abrazan por atrás, por la espalda. Y luego una de las personas dice que es un arcángel. Y yo me sonrío y digo, qué fuerte, porque para mí es mi ángel ahora, ¿no? Y eso es hermoso. Creo que este concepto de la eternidad es algo que estoy empezando a sentir en esta vida, de la eternidad de mi propio padre y la mía propia. Y es muy bonito ahora sentirle tan cerca y poder haber transformado algo tan feo como lo que pasó en que ahora él esté conmigo todo el tiempo. Gracias, Tamia. Bueno, Amanda, tu papá iba a cumplir 60 años el próximo 11 de octubre. No sé si bromeaban, ¿cómo llevaba eso tu padre de llegar al sexto piso? Como generalmente se dice, de pasar a una nueva década. ¿Cómo lo llevaba tu padre? Bueno, siento que yo en lo personal nunca tuve una visión de mi papi viejo. Nunca la tuve presente. Siempre estábamos como en el día, viviendo el momento más cumbre, siento yo, de su carrera política y periodística. Digo más cumbre porque como ya venía siendo como arriba, 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 y pues ahora era chuta enfrentarnos con con una súper cumbre, ¿no? Con un Everest ahí gigante. Y justo en el viaje final que tuvimos con mi hermana aquí la semana anterior a visitarle a papi, yo empiezo a pensar que digo como que loco, quizás mi mami tenía unos planes como de de vivir cerca de mi ñaña, como jubilarse en algunos años y vivir cerca de mi ñaña. Y yo decía, creo que creo que si alguien fuera a cuidar a mi papi de viejo sería yo. Pero se me hacía raro, un pensamiento muy extraño, como no lo puedo visualizar realmente, pero pero quizás sí sería yo la que lo cuida de viejo, porque pues así es la vida y creo que yo era como la más parecida en su carácter y decía, chuta, me va a tocar cuidando a mi papi de viejo y ahora ahí nos vamos. Pero pero no había la visión, o sea, fue un pensamiento del último viaje, pero no había una visión. Y sí, alguna vez decíamos como cada año yo decía, ¿cuántos años tiene mi papi? Ah, cierto, todavía no cumplí 60. Era algo que me pasaba cada vez que cumplía años en los últimos cuatro años. Así que pienso que de alguna forma así en el astral había ese ese sabor, ese conocimiento de de que quizás no llega a cumplir 60 años, ¿no? Pero siento que él tampoco le hubiese gustado como llegar a ser como un 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 anciano o no valerse por sí mismo. Así que de alguna forma creo que que ahora que él trasciende lo hace en su punto, en lo que a él le gusta, como un gran héroe en el mejor momento de su vida. Me gusta mucho que hablen en presente porque efectivamente ellos, las personas que se nos han adelantado siguen con nosotros y uno sigue teniendo un papá, uno sigue teniendo una mamá, aunque ya físicamente no lo no los podamos ver y coincido contigo Amanda porque tu papá además se veía bastante más joven, no aparentaba la edad que realmente tenía, claro, era un hombre. Y estaba guapísimo, y estaba guapísimo así con su pelo hermoso, como así precioso en un momento de mucha belleza para él, porque también recuerdo por ejemplo en la persecución del Correato estaba sacado a la madre, o sea, como físicamente le afectó mucho el encierro, la persecución, momentos de paranoia, momentos de mucha violencia en su vida, pero ahora más bien estaba disfrutando de un de una buena recompensa de de todo su trabajo periodístico de hace de más de 40 años, ¿no? Como de de haberse forjado una carrera periodística de tanta altura y de tanta envergadura que pues ahora podía disfrutar un poco de de eso, como de de que sus denuncias eran ciertas, de que la gente valoraba eso, de que él era un valiente que se estaba enfrentando a las mafias, al narcotráfico, pero sobre todo a la impunidad que está inquistada en la justicia ecuatoriana. Entonces yo siento que él estaba en su mejor momento, así estaba precioso, poderoso, sabio, había alcanzado un nivel de madurez política y profesional muy elevado que lo tenía en ese lugar y que creemos que iba a ir directamente a la segunda vuelta, ¿no? Como por fin poniendo un poco de luz sobre las tinieblas de la corrupción en este país. Vamos contigo, Tamián. He visto un montón de entrevistas a tu padre, a ustedes. Mira, y te lo digo desde el respeto y desde eso que uno puede ver. Tu padre era un hombre valiente, ¿no? Fuerte, empoderado con su causa, pero muchas veces en las imágenes veía un rostro como un poco melancólico. no sonreía, sonreía, pero era como yo mantengo aquí el control. O sea, ustedes enseñaban sus dientes y su sonrisa y tu padre así, como muy fuerte, como muy valiente. ¿Cómo era en la vida íntima, Tamián? ¿Qué le sacaba una carcajada a tu papá? O sea, por ejemplo, ¿por qué se mataba de la risa? Porque hay cosas que a uno le sacan de esta seriedad y hacen que te rías de la vida. ¿Qué le hacía reír a tu papá? Pues pienso que los chistes, así el humor oscuro era algo que le hacía gozar a mi papi. La verdad, o sea, no, aquí voy a decir la verdad y también como a veces chistes como tontos, a veces yo pienso que he sido bien inocente y siempre muy tierna con mi papi y a veces como mis respuestas eran de la tanta inocencia que mi papi igual se gozaba de como mi mi ternura y mi inocencia, o sea, no que se burlaba, pero que gozaba de mi forma de ver la vida también y recuerdo, no sé, por ejemplo, hacerle ver Malcolm, Sabrina, de ver así la película Corazón de Caballero, de ver entrevistas de algunos otros como políticos que me mostraba y que decían tal vez alguna cosa incoherente y gozarnos y reírnos y al final me acuerdo que nos mostraba unos videos donde él era Iron Man o era, sí, bueno, Iron Man era el personaje que más era él y que vencía a Thanos y él se gozaba y se gozaba y se gozaba y yo también gozaba de ver cómo él se gozaba de esas cosas entonces la risa de mi papi era tan tan gigante que sonaba en toda la casa o sea, si de pronto mi papi se estaba riendo sonaba su risa y además sonaba que él estaba golpeando algo porque era como que se reía y hacía las manos así y golpeaba en algo o sea, era un una verdadera chacota la que hacía mi papi cuando se reía eso, sí, pienso tantas veces nos hemos reído tanto con cosas desde las cosas más simples sencillas y tiernas hasta las cosas políticas entonces había tantas cosas que le hacían reír a él la verdad pero sí hablamos alguna vez y a mi ñaña se lo dijo que era muy duro parecer duro o sea, dentro de todo pero él quería mostrarle al país yo decía por ejemplo el hecho de ponerse un chaleco es asumir que tiene miedo ¿ya? y a mí cuando me dicen ay pero como que por qué no se ponía y ni sé cuánto y yo decía no, es que él quería mostrarnos que no hay miedo si mi papá hubiera sido un tipo que se ponía el chaleco no sería mi papá no me hubiera enseñado este no tener miedo es muy interesante entonces pues para decir que él él tenía que mostrarse duro y fuerte y por eso esta melancolía que dices tal vez de no poder solo mostrar ese man que se ría carcajadas pero al final de su campaña yo no le había visto tan feliz o sea como tan joven como un niño en un cuerpo de un señor pero además un señor que se ve muy joven muy guapo muy brillante muy brillante con una sonrisa así blanquísima perfecta preciosa o tal vez soy yo que le ve a mi papi como tan hermoso yo también le he observado a tu padre tenía su buena pinta tenía su sí y claro ustedes dos se parecen un montón mira también un poco viendo las cosas yo alguna vez me crucé con tu padre en radiovisión que le hicimos alguna entrevista junto con mi padre y me acuerdo de él entrando así como firme con su cabellera bien puestita para atrás pero fue segundos justamente tal vez cruzaron las palabras y empezaba la entrevista pero me da la idea de que tu padre era como un gran padre protector pero no solo de Amanda de Tania ni de Martín sino como un gran padre para el Ecuador que venía a ser un padre justiciero y hacer lo que otra gente no se atrevía a hacer y con la base de una investigación sólida y de una carrera y de una vida también me he preguntado ¿quién era el padre de tu padre? tu abuelo ¿quién? porque se habla de Gloria Valencia pero ¿qué ¿qué ha pasado ahí? o sea con ese gran esa figura tan potente de tu padre de padre ¿dónde está el padre de tu padre Amanda? bueno papi ahora está en el hospital está internado porque está muy enfermito se puso malito después del asesinato de mi papi mi abuelito fue un un hombre del campo también el proveedor de su familia un hombre honesto que fue teniente político en algún momento también como que un poco involucrado en esto como en la política en su tiempo en su momento pero luego cuando tiene que emigrar a la ciudad de Quito se convierte en un obrero que necesitaba traer a su familia en un proceso de migración muy fuerte y era difícil era difícil vivir aquí con cinco hijos y con la esposa el abuelito es pues ahora es un hombre muy dulce que escribía en un cuaderno todos los comentarios lindos que veía sobre su hijo en internet para luego mostrarle mira mira hijo mío todas las cosas lindas que dicen de ti la última vez que estuve con mi abuelito que fue en este viaje que hicimos a Quito él y yo saltábamos alrededor de la mesa diciendo una sola vuelta una sola vuelta con una alegría nunca antes vista en mi familia nunca antes vista en mi abuelito la verdad es que un hombre valiente también un hombre duro que nuestros abuelos cada vez era los abuelos son más duros los padres igual duros un poquito menos y quizás nosotras hemos tenido la suerte de tener el padre que hemos tenido y poder tener esta dulzura y esta forma de ver la vida con tanta belleza mi padre siento que no tuvo como la mejor relación con los afectos con su padre porque así son a veces las familias pero pero mi abuelito Ashito está muy orgulloso de su hijo es el gran orgullo de su vida el gran cuidador también de sus cositas y de de ese legado creo que lo que más lo que más me conmovió en este tiempo fue ver su tristeza y su su desenfado al demostrarla le valía le valía gritar y expresar su dolor pienso que muchos de nosotros nos hemos nos hemos controlado para no exponernos así y él no ha tenido ningún ningún empacho en mostrar su dolor tal cual ha sido y ahora está enfermito internado en el hospital lo siento muchísimo siento mucho que esté pasando eso con su abuelo y claro lo que tú comentas a la final son las historias de todas las familias a la final nuestros padres vienen para ayudarnos en un proceso de evolución el que sea también me quedé sorprendida con esta coincidencia de la inscripción de tu matrimonio civil justamente el 9 de agosto se te viene una estoy segura que para ti para Amanda para Martín se les viene una vida muy hermosa ahora está ese dolor y ese luto personal pero estoy absolutamente segura de que todo lo que se viene adelante va a ser muy muy feliz también como como proyectas esa vida de matrimonio bajo esa enseñanza que te dio tu padre que hay que tratar de aprender tal vez de los errores ajenos y no repetirlos y la esperanza de lo que implica una unión con la persona que uno ama porque realmente eso es del matrimonio más allá si nos casamos o no nos casamos elegir a una persona decir vas a ser mi compañero de vida mira se acaba una etapa y empieza otra pero la anterior no es que se terminó sino que sigue creciendo y va a seguir evolucionando y si algún día tienes hijos que eso ya eso es personal pues ya verás como como la vida de tu padre y de todos tus ancestros sigue caminando ¿cómo va este proyecto de vida Tami? Así tomando ese último mensaje que me dice mi papi que es que una nueva vida empieza y como tú dices de aprender de los errores y de los aciertos pienso que mi papi era un hombre llenísimo de aciertos y de pocos errores muy claros para nosotras dos y recuerdo que yo a dos días de mi matrimonio me puse me colapsé por ser que estaba mi papi en casa y yo tenía mucho miedo es ese miedo de ser de ser feliz ¿no? Es ese miedo de sobre todo más es el miedo de fracasar pensando que tantas veces había visto fallar los matrimonios en la familia que tenía miedo y mi papi me abraza así yo lloraba me abraza se acuesta en la cama me hace acostar me quita los lentes y me empieza a acariciar la cabeza y me dice verás si no te quieres casar es una decisión súper valiente porque ya estaba listo todo ya estaba listo todo venía toda la familia de Francia de mi esposo me dice pero si sí te quieres casar es de valientes también me decía también lo que o sea tienes que saber que cualquiera que sea tu decisión estoy contigo pero en cualquiera de las dos tienes que ser valiente entonces ahí hablaba yo del miedo a ser feliz de como si todo el sistema nos hubiera metido dentro de nuestro ser una impotencia a realizar nuestros sueños y entonces en mi matrimonio más que nada lo que dije luego ya decidí que sí luego mi papi me dijo ok yo te apoyo también luego habló con Remy mi esposo y le jaló las orejas y le dijo así como no le jaló literalmente pero tuvo una conversación así de padre a hijo con mi esposo y le dijo que me hizo unas cuantas declaraciones sí 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 muy muy frontal o sea y yo verla a mi papi así siendo padre más que por esta confrontación siendo una luz una guía un camino y poniendo la dirección porque eso para mí es el padre y mi padre nos ha dejado a todos bien claro cuál es el camino por eso yo también siempre digo tengo estamos rodeadas de hermanos y hermanas con mi ñaña porque mi padre ha sido padre para muchos pero bueno entonces hicimos una celebración antes y mi papi estuvo y fue súper chévere hicimos karaoke en francés y español la gozamos un montón bailamos estuvo increíble y entonces para el matrimonio civil porque eso tomó más tiempo por todos los papeles que es casarse con un extranjero fue el 9 de agosto y teníamos hasta ese día si no ya se nos expiraban los papeles y le había dicho a mi papi le había contado y me había dicho y tú quieres que vaya yo le dije no papi yo sé que tú estás con tu agenda full no te preocupes vamos a conseguir dos testigos que son amigos allá y ya o sea no te preocupes y ahí te mando la foto del papel dicho y hecho le mandé la foto del acta de matrimonio una foto nuestra comiéndonos del pastel de mentiras del registro civil y mi papi me dijo que ya nos veíamos el lunes que él iba a acercarse para vernos y festejar y comer algo rico entonces esas fueron como las últimas palabras y todo este lindo lindo discurso además que mi papi siempre era tan tan poético para todo o sea no no jamás había un mensaje así sencillo todo toda su vida tenía una profundidad tan bella y especial y para decir que ahora me siento muy muy acompañado no existiría esta realidad sin mi esposo él por ejemplo cuando fuimos al Anderson ha sido tan duro para mi ñaña y para mí como estar en ese momento y él se fue corriendo a buscar unas tizas en una papelería tizas de colores y luego les dio tizas a todos y empezaron todos a dibujar corazones y empezamos a poner mensajes hermosos donde le mataron a mi papi ¿no? y sin él no sería posible también como todo esto este amor este color en toda esta oscuridad él me ha hecho de comer me ha hecho el desayuno el almuerzo y la merienda porque no he estado yo pues para para eso todo pendiente de lavar la ropa de todo o sea y yo sé que mi papi le quería mucho siempre que llegaba mi papi me decía él me trata mejor que tú porque el Remi llegaba y le decía Fernando un café Fernando un arrocito ¿quieres un arroz con huevo? o sea el man es súper servicial y yo me siento feliz así y honrada de que mi papi le haya querido mucho al Remi y de que estamos juntos en esto y él es un gran soñador también y él también le movió mucho el tema de mi papi con el Remi hemos llorado a veces él lloraba más que yo en los primeros días ahora él está un poco más templado pero nos nos tocó mucho a todos este tema sí justamente yo creo que esos son los milagros de la vida cuando alguien se va de nuestra vida cuando hay una muerte tan cercana y tan brutal como en este caso es como que la vida nos va compensando y nos va devolviendo envío un saludo también a Verónica la esposa de su papá quien acaba de ayudar pero también Amanda te pregunto ¿no? hay un para que esté Tami y Amanda hay un pasado y hay una historia hay una Patricia que también fue parte de la historia y a veces poco se habla pero es una historia global donde más allá que haya una separación y un divorcio hay una hay una semilla que fue una familia conformada por dos periodistas inteligentes de investigación y combativos ¿cómo está tu madre? Bueno justo como dices ellos se conocieron en un momento maravilloso de la vida de los seres humanos que es cuando uno en la vida de uno está emergiendo la rebeldía y van fundamentándose esos valores que de alguna forma te acompañan el resto de tu vida entonces ambos con una idea un poco como de Clark Kent y Superman de que de que el periodista es un superhéroe ¿no? Oye y si le pone si se parecía el pelo atrás de él claro entonces los dos muy vinculados al mundo del arte además mi papá mucho en la poesía y en el activismo político y mi mamá en la música mi mamá es una gran cantante toca la guitarra hermoso y se conocen en esta en este contexto y se acompañan durante un buen tiempo en en este quehacer de la militancia desde el periodismo después de de su separación como pareja yo siento que hay una gran madurez por parte de los dos por construir eh un un espacio de paz para que las hijas puedan crecer con amor entonces siento que eso es parte de la militancia siento que eso sigue siendo parte de soñar con un mundo mejor generar espacios en donde las niñas se pueden criar como unas mujeres sanas valiosas poderosas y que pueden ver eso en sí misma eh la Patti Sandoval es una mujer maravillosa le amo muchísimo es mi pues mi espejo en muchas cosas mi visión en otras una dulzura increíble y una posibilidad de servicio muy grande creo que en este tiempo desde que le mataron a mi papi se ha lucido como madre se ha lucido así hay que darle un aplauso de pie porque ha sido realmente todo todo para nosotras eh así desde desde el chofer así vamos a donde haya que ir a todos lados por toda la ciudad todas las cosas que hay que hacer y también cobijo pero también siento que a veces sentía yo que ella estaba más afectada incluso que yo que yo que yo tuve el papá que tuve entonces estoy fuerte y soy valiente y estoy en mi puesto pero ella no tuvo la mamá que yo tuve ni el papá que yo tuve y a veces y al final la historia que ellos habrán vivido es su propia historia que solo ellos saben ¿no? claro por supuesto pero pero también como además de ser amigos o sea siguieron siendo compañeros colegas periodistas hasta el final entonces claro mi mamá siempre decía cosas como hay o sea Fernando lanza la nota y ahí los periodistas sacan sacan ah si ya ya sacó el Fernando entonces ya podemos sacar todos mi mamá veía mucho esa valentía que solo él tenía y ella le admiraba mucho por eso pero también había una gran admiración de parte de mi papi hacia ella mi ñaña bromeaba el otro día y decía que mi papi no podía así como la papi ganó antes que yo el premio un genuistejo no puedo creer y después como ah ya gané yo también uno así como pero había una mutua admiración a la final ¿no? claro que sí que eso nos ha permitido ser como unas mujeres valientes y felices que es lo que somos y también poder soñar con que con que se puede vivir bien ¿no? vivir bien con con un con tu con tu compañero mi mamá ahora tiene una relación hermosa con su compañero que también también es amigo de mi papi en algún punto y después cuando ya muere mi papá verle a mi mamá en el escenario cantando con nosotras para su para su pana Fernando para el papá de sus hijas para su colega periodista para su presidente valiente es como un sentimiento que a todo el Ecuador le sacudió ¿cómo no le va a sacudir a mi mamá que es pues esa mujer tan sensible y tan y tan valiente también entonces realmente como incluso hay un hay un podcast del último podcast que graba mi papi con el Paul Guerra yo me río y molesto porque como que mi papi habla un rato de sus hijas pero dice la música y la poesía me conecta con mi con mi ex esposa yo siempre le molesto a mi mamá y como realmente había un un cariño muy muy profundo y pienso que de parte de mi padre un agradecimiento infinito por haber criado a sus hijas de la forma en la que lo ha hecho que bonito porque creo que es es todo un contexto global que 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 remueve a toda una familia y toda una estructura Tamiya como es Martín tu hermano de 11 años como es este chiquitín que obviamente es un niño es menor edad es un impacto brutal también porque independientemente de todo y gracias a Dios ustedes ya son mujeres y duele y todo lo y duele terriblemente eso nunca va a pasar pero ya ustedes han tomado su propia vida y su camino y son mujeres ¿cómo está? ¿cómo cómo es Martín? ¿en qué se parece a tu padre? ¿cómo es? El Martín es es un perfeccionamiento de muchas virtudes de mi papi yo a ese niño le le adoro además como yo me llevo muy bien con mi mami mi mami es nacida el 14 de mayo y el Martín también el 14 de mayo entonces para mí hay hay un hay una profunda conexión y una muy buena onda desde que él nació me acuerdo que hasta en su en su faceta de niño como un poco es que no sé si decir malcriado pero como estás consentido voy a decir sí como sí rebelde con sentido incomprendido cuando a veces los niños tienen una etapa donde nadie les entiende y pueden ser un poco desagradables para mí era el niño más precioso del mundo o sea yo siempre siempre él ha sido y pienso que es los ojos de la hermana mayor también o sea a veces cuando le escucho a mi ñaña hablar de mí siento eso y en cambio yo le veo al Martín con esos ojos y la verdad nunca como vivimos juntos como en la misma casa pero siempre hubo diferencia de edad muy grande también pero es como un sobrino hermano algo así sí son 16 años de diferencia incluso mi mi sobrino el hijo de mi ñaña es mayor al Martín y el Martín me sabía decir al Joaquín oye respétame soy tu tío para jugar aunque es menor a él entonces es chistoso pero el Martín el Martín para mí era ese ese hijo que que cuando veía la injusticia o tal vez que mi papi hacía un comentario fuera de lugar le corregía al instante a mi papi o sea recuerdo en algún momento que mi papi me estaba juzgando a mí porque yo estaba yéndome a trabajar en la selva en el bambú y mi papi más bien quería que yo esté haciendo una maestría en música ¿no? y mi papi me decía como oye pero estás ahí como haciendo un trabajo como cualquier cosa ¿no? y el Martín le dice papi pero recuerda tú de dónde vienes esos son los trabajos así o sea el Martín de pronto le ponía a mi papi cuando mi papi por ahí se desviaba en algún concepto Martín un niño de 10 años en ese entonces le ponía a mi papi en el lugar y el Martín es un niño que tiene un futuro muy prometedor la verdad pienso que que él también es fruto del amor y además de un amor de mi papi mucho más maduro mi papi ya era un señor más grande cuando le tiene al Martín y yo pienso que el Martín disfrutó de un padre mucho más centrado templado y además de un padre mucho más como decirlo o sea el Martín igual vivió muchas cosas muy duras pero pienso que que con el acompañamiento adecuado y además con nuestra compañía él va a lograr transformar todo eso que vivió porque Martín vive todo el tema de la persecución o sea él cuando está chiquito ahí es que allanan la casa y un montón de policías entran con armas apuntando a los niños que eran tan pequeños pero todo eso tomará forma y le ayudaremos a tomar forma para que en realidad encuentre su propio camino y que con herramientas de él encuentre su propia voz su propia verdad su propia justicia pero pienso que él tiene un futuro prometedor también es viene de este amor tan grande y titánico de nuestro padre con unas enseñanzas increíbles y ese niño me ha está tiene mi corazón robado yo siempre le digo así a veces no me entendí y le decía pero mírale lo precioso que es o sea para mí es un tesoro ese niño y espero así espero que con el tiempo pueda además cuando ya sea más grande poder acompañarle en su rebeldía porque ya mismo va a ser un adolescente y ahí es cuando va a necesitar a sus hermanas también pienso para acompañarle en sus actos de rebeldía y lo que él quiera hacer sí sí porque bueno a la final ustedes son hijas de quienes son de Fernando y de Patricia y que son unas rebeldes y que pues tienen toda esta lección de ser libres ¿no? Amanda tú eres madre ¿cómo estás manejando esta etapa y ese luto personal que evidentemente va a llegar y a medida que vaya pasando el tiempo y que tal vez vaya bajando esta presión mediática lo vas a vivir ¿qué le dices? ¿tienes un hijo? solo uno ¿de cuántos años? 12 claro 12 años ¿cómo estás manejando tú todo esto? porque es una ya cuando uno se convierte en papá o en mamá ya la procesión es otro nivel no solo eres tú como individuo ¿no? bueno voy a por primera vez voy a usar esta frase por suerte mi hijo en este tiempo está con su padre y eso ha sido oportuno porque no no creo que podría combinar las dos actividades en este momento siento que hago ya un gran esfuerzo por sostener mi propia vida con alegría y y pues ahora lo mejor como para para mi pequeño también por su seguridad y por todo el tema que se levanta alrededor de este momento es que mi hijo está pues ahora con su padre y pienso yo la mejor decisión bueno la frase de su papá era es tiempo de valientes ese eslogan yo creo que esa valentía esa valentía está sacudió al país sacudió de ese adormecimiento en el que estuvimos por más de 10 años sumidos en un miedo en una confrontación peleados entre las propias familias muchas veces por estar a favor o en contra de un expresidente creo que Fernando Villavicencio sí ha hecho un cambio ya profundo en el Ecuador y creo que las nuevas generaciones tal como lo has dicho también en diferentes entrevistas hay gente joven que no tiene que no se involucra en la política y a lo mejor no todos pero muchos no tienen idea de lo que está sucediendo creo que gracias a la presencia en los medios y de este legado que es Fernando Villavicencio yo sí tengo la esperanza de que nuestro país vaya a cambiar vaya a cambiar tampoco creo que la responsabilidad pueda caer en un solo en una sola persona y en un solo mandato yo creo que va a haber una evolución y eso es lo que yo deseo para terminar ya sabemos ya ya sabemos que somos más fuerte de lo que pensábamos todos los que hemos pasado por estas pruebas de muertes jodidas a mí se me viene a la cabeza una canción de Alex Sintek que se llama soy yo más fuerte de lo que pensaba y era una frase también de tu padre ¿cómo ven su futuro? ya en el plano individual yo sé que ustedes van a estar atentas a todo lo que suceda y van a llegar hasta las últimas consecuencias con respecto a las investigaciones pero en el plano personal Tamiya y Amanda ¿cómo ven su futuro? y con esto me despediría Tamiya te escucho yo pienso que el día es el futuro y yo me esfuerzo y disfruto además porque a veces siento que el esfuerzo pareciera algo pesado pero es lindo es lindo luchar es lindo tener un esfuerzo por construir unos valores bien puestos sobre todo en una inspiración y el ejemplo de mi mami mi papi y de los más grandes pensadores también porque es bueno estudiar es bueno estudiar a los que han venido detrás y que han tenido buenas ideas y sobre todo escuchar el corazón porque irse al al interior es donde hay muchas respuestas entonces para mí mi futuro se basa en esta construcción del día a día de poner muy bien en su sitio a mis valores y a partir de eso construir a los demás yo sueño con seguir siendo educadora y ayudar a la formación de libres pensadores porque pienso que el poder regresar el poder o el hacer que cada persona encuentre su propio poder es mi camino y disfrutar de esa diversidad del pensamiento de poder hacer espacios seguros para encontrarnos en las diferencias y eso para mí ahí está la herramienta es la pedagogía hay un libro que yo estaba leyendo que habla de la pedagogía como el deber de resistir y habla del papel fundamental de los educadores no importa la situación política no importa el partido no importa nada los educadores están siempre ahí y como nuestro papel como educadores nos permite ser formadores de seres de libre pensamiento de seres con una profunda con un profundo sentido de la justicia social y ese ese es mi futuro inmediato lo que venga después que sea el fruto de estos valores que intento y que me esfuerzo por pulir cada día pero si algún futuro me deseo construir es el de poder seguir en educación en la educación con profundo amor a los niños a las niñas a los a los jóvenes a los que necesiten y también en en poder darles voz a los a los abuelitos porque fue hermoso para mí encontrar a este grupo de abuelitos en acción que hablaban de cómo era el Ecuador que hablaban de todo con un porque claro pienso que hemos nos hemos olvidado de escuchar a los sabios nos hemos olvidado de escuchar a los abuelos que tienen toda la memoria y ahí me permito recordar la frase de mi papi que es somos la memoria que tenemos y entonces ahora vivimos en un mundo sin memoria entonces no somos nada pues que somos somos al final son los seres que siguen y siguen pensando en un futuro pero sin un pasado y así no se puede entonces eso todo esto es mi futuro es una mezcla entre el pasado y el empoderamiento de las nuevas generaciones ahí me veo y me veo como con este corazón de educadora que siempre he tenido y más de educadora de facilitadora de herramientas porque ahí hay como este conflicto de yo no tengo que educar a nadie yo solo puedo servir y facilitar estas lindas herramientas que mi papi me ha dado por ejemplo que la vida me ha dado y ahí es donde me encuentro yo y me encuentro con mi ñaña en ese camino además muchas gracias Tami Tami le puedes silenciar un momentito a tu micrófono porque está haciendo como un ruido creo que es el tuyo no creo que tal vez es el de mi ñaña a ver a ver este no ah sí creo que es el tuyo Amanda sí sí hay una terrajería enfrente de donde estoy ah por eso es que suena claro claro bueno Amanda para para despedirnos ¿cuál es este este futuro que tú estás buscando para ti? para ti me da risa porque cuando mi ñaña responde yo iba a responder algo parecido claro porque claro cuando me preguntas ¿cuál es el futuro? yo digo no hay futuro el futuro es hoy el futuro es como yo enfrento cada día basándome en el pulimento diario de mis principios ayer justo teníamos una conversación muy linda con mi ñaña profunda así profundísima entendiendo que si los principios están bien son como las raíces de estos grandes árboles que somos ahora si los principios están bien se pueden incluso ir puliendo a lo largo de la vida pero el resto va a estar bien y bien no significa recto bien significa bien en su forma a su tiempo pero con la certeza de que sabemos hacia dónde caminamos y es caminamos hacia nuestro propio corazón guiadas por nuestro propio corazón que es quien comanda esta vida que hemos decidido vivir y ayer en la noche pues no podía dormir la verdad estuve como hasta las 3 de la mañana sin poder conciliar el sueño y decía pensaba en esto y decía lo único que quiero es que no me falte la música mi banda comandante shungo mi jiu jitsu mis entrenamientos de todos los días y la posibilidad de compartir eso que yo tanto amo que son las artes y las artes marciales poder compartirlo con la gente que quiere escuchar no en una necesidad de convencer a nadie ni de cambiar el pensamiento de nadie sino de de resonar junto a los que quieren escuchar y ese es un poco el deseo diario de mi corazón entendiendo que siempre soy pero yo sé muy bien de donde vengo y yo sé muy bien cuáles son mis raíces y yo sé muy bien cuáles son mis sueños y también todas las cosas lindas que aprendo de mis padres y también la posibilidad de ser yo ese upgrade de todo el aprendizaje que ellos que ellos me compartieron Muchísimas gracias Amanda Tami yo estoy muy feliz de que ustedes estén alegres y contentas el duelo se lleva de muchas formas y esa alegría nunca nadie les va a poder robar esa alegría de respirar y de vivir porque ahí late todo toda la esencia de lo que ustedes son solo cuando uno pasa por un duelo sabe que hay diferentes matices en el día nadie los ve cuando nadie los ve realmente suceden muchas cosas pero esa alegría que ustedes están transmitiendo eso significa que ustedes están vivas y que a través de ustedes está Fernando está Patricia está tu hijo están sus abuelos y está todo les agradezco de todo corazón y mi abrazo solidario desde aquí espero conocerlas pronto un abrazo y muchas gracias gracias qué lindo espacio gracias chao y buen día a todos un abrazo un abrazo